datos importantes dudas de las cartas de resplandor astral las cartas resplandecientes o radiant se van a poder jugar una por mazo una vamos a solucionarlas mejor que nuestro amigo juez de darika nos mandó el siguiente link donde se responden muchas dudas sobre lo que pasan con algunas cartitas de resplandor astral así que un saludo a nuestro juez de la ciudad de barica chile así que un besito por usted amigo que nos mandó el link esta expansión de resplandor astral se ve yo lo digo en español porque acá se juega en español somos latinos somos la familia la familia del tsg 189 cartas en la expansión regular las secretas las doradas la fular la rainbow que son fuera de las 189 ya esta expansión de resplandor astral no que no 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 se va a poder jugar en el regional de chile el 4 y 5 de junio así que partemos con ese detalle tirando facts tirando facturas fraccionales y fractales pero si estará disponible para jugar en torneo desde el 10 de junio ya que sale el 27 de mayo al 10 de junio es una fecha relativamente no sé si tan amplia pero ya te puedes conseguir algunas cartitas de resplandor astral y veremos cómo esto afecta al meta de norte american international championship y al mundial de londres en agosto en agosto el mundial uff los que quieran clasificar van a tener que ganar el regional de chile y ir a rescatar puntos vamos a tener que ganar y ir a rescatar puntos a nuestro lado a ver a ver partamos 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 las cartas resplandecientes o radiant se van a poder jugar una por mazo una pero tengo a greninja que no me traje una no más una o la regla de los porque hemos replanteciente indica que sólo puede haber un total de uno en la pareja esto es independiente del formato en el que estés así que si estás jugando lanzamiento torneos internacionales regionales mundial con tu primo tu prima o tu abuelita solamente uno incluso incluso en los pre lanzamientos asian window el regi gigas de resplandor astral que si no lo recuerdan si están todos los regis en el jogo le permite una energía de la pila de descartes pero acá preguntan qué pasa si utilizó a regiroc vi si utilizas a regiroc vi amigo déjame decirte que estás loco pero aparte de eso no porque está pidiendo nombre exacto regiroc no regiroc vi se hubiera dicho cualquier variante de regiroc o todos los regiroc tiene que decirlo si la carta no lo dice no se cumple entonces si tienes a regiroc vi en juego no puedes utilizar la habilidad de regi giga tiene que tener el regiroc normal no el vi a ver la habilidad de greninja radian dice debe descartar una carta de energía desde tu mano para auxiliar estabilidad una vez durante todo no puedes robar dos cartas la pregunta es cuando uso la habilidad de greninja puedo descartar una energía de mi mano y luego robar las cartas o robar en otro momento durante mi turno es una duda lógica si te dice una vez durante tu turno puedes descartar algo y robar asumes que podría ser durante toda la partida no pero si tú utilizas la habilidad de un pokémon la habilidad tiene que completarse concretarse dice descarte una carta roba dos entonces tienes que primero descartar las dos cartas y robar regidrago si tengo múltiples regidrago en juego puedo utilizar la habilidad de regidrago de cada uno de ellos durante mi turno no sólo se puede usar una vez durante tu turno sin importar cuántas copias de regidrago tengas en juego si te dice una vez por que tengo múltiples ivi con la habilidad resonan evolución en juego cada uno de ellos puede activar su habilidad si evoluciono cualquier otro ivi o debo evolucionar un ivi diferente para cada uno interesante pregunta dice si tienes múltiples ivi en juego al jugar una carta desde tu mano para hacer evolucionar uno de ellos que activará la habilidad de todos así que puedes buscar varias evoluciones de ivi y ponerlas en juego de darkcry viastro al utilizar la habilidad de darkcry puedo activar la habilidad y posteriormente buscar las cartas de objetos más adelante durante mi turno no al activar una habilidad tiene que concretarse y tiene que finalizarse el uso de esa habilidad para seguir haciendo y realizando el juego palkea forma origen puedo utilizar la habilidad de palkea origen star portal para recuperar la energía lavado la wash energy la energía especial agua o la energía golpe fluido de mi pila descarte no no se puede la habilidad de palkea palkea me cuesta palkea origen sólo va a buscar energía agua y básicas así que ninguna de esas dos cumple ser agua porque para hacer energías agua entre comillas tienen que estar unidos porque si no son en cartas de energía especiales super natural or puedo utilizar la habilidad de typlocheon de hisui si el pokémon activo de proponente ya está quemado y confundido al mismo tiempo pero si ya está quemado y confundido no puedes utilizarla no se vuelve a confundir dos veces si tiene una de las dos si puedes utilizarlo si no tiene ningún con ninguna condición también puedes utilizarlo si tiene otras condiciones especiales también puedes utilizarlo críquetón a ver qué pasa con críquetón si tengo la habilidad de críquetón selector de críquetón en juego mi críquetón vi ganas 40 puntos de hp extra si si la habilidad no afecta solamente al críquetón que genera la habilidad al resto si le da más hp así que no habría problema con eso puede utilizar la habilidad de willing transit de samurai de jesus una vez aunque no hayan cartas en mi baraja solo para descartar una energía no no se puede no se puede amiguito si no se pueden completar el efecto no se pueden hacer habilidades por eso cuando en el pokémon online no te queda mazo y quieres activar la habilidad de menchino para descartar cositas tampoco se puede colonas de cancelación de astral radians bueno todas son de astral radians si juego la carta cancelación la colonia de cancelación y luego de alguna forma cambio el pokémon activo de mi oponente el nuevo pokémon activo retendrá su habilidad o no no de hecho dice que el pokémon activo o los pokémon que se pongan en la posición activa oponente pierden la habilidad pero el pokémon que vuelva a la banca si recupera su habilidad a ver un caso puedes un caso hipotético hay un jolteon que tiene la habilidad de que si tiene la cápsula de memoria los pokémon agua oponente no tienen habilidad ponte tú tú haces force order mandas al jolteon adelante luego utilizas colonia de cancelación tus pokémon vuelven a tener efecto los agua ahora si tú vuelves a cambiar al jolteon a la banca tus pokémon pierden la habilidad el estar en la banca recupera la habilidad porque la colonia de cancelación solamente le quita la habilidad a los pokémon activos oponentes cualquiera sea si es el que en el momento en que lo usaste o el posterior templo de sino si el templo de sino está en juego la doble energía turco energía genera una o dos energías solo proveerá una energía incolora y no reducirá el daño de los ataques entonces el templo de sino se jode a las energías y las convierte en incoloras a las especiales eso es todo lo que tenemos de las dudas de resplandor astral si tú tienes alguna duda de resplandor astral déjamelo acá abajo y te la respondemos en los comentarios o en un próximo video yo he sido Mr. Toro TSG espero que esta sección de preguntas y respuestas de qué pasa con las cartitas de cada expansión les guste si es así deja un tubo arriba comenta y comparte el contenido para que seamos más amantes del TSG y esta familia crezca y amigos nos vemos en el próximo video recuerden 5% de descuento en ptcgoestor.com y nos estamos viendo para el regional de Santiago el 4 y 5 de julio yo llego el viernes 3 así que si me ven por ahí voy a andar con una polea de Mr. Toro con el logo del canal en el pecho para que me reconozcan porque voy a andar con gorro y con mascarilla difícil que me reconozcan con gorro y mascarilla así que eso suscríbanse nos vemos en el próximo video con preguntas de otra expansión ¡Gracias!